César Arocutipa salió a los medios a señalar el desarrollo del reempadronamiento del Colegio de Abogados, esto por la postura de algunos exdecanos de la orden. Arocutipa indicó que es facultad de la Junta Directiva empadronar a los agremiados y esta no debe pasar por alguna asamblea para su aprobación. El Ilustre Colegio de Abogados de Tacna se basa por estatutos y reglamentos y cada ente tiene específicamente sus atribuciones y facultades. La Asamblea General no tiene para esto, que norma es el Consejo Directivo y así lo señalan los estatutos y los reglamentos. Como le voy a señalar, señor periodista, en el año 1996 aproximadamente y el último, en el 2004, también se llevaron procesos de reempadronamiento y actualización de datos y ellos tampoco tuvieron, llamémosles, autorización de la Asamblea. El Consejo Directivo no tiene por qué tener autorización de la Asamblea cuando están estipulados en los propios estatutos y reglamentos de nuestro Ilustre. El colegio de abogados de Tacna. Entonces nosotros lo único que hemos hecho es dar cumplimiento a lo que nos facultan nuestras normas, que son los estatutos y reglamentos. El actual decano señaló que sus antecesores en el cargo no se han acercado a hablar con él o enviarle una carta previa al proceso de reempadronamiento, pidiendo una reunión. Indicó además que detrás de esas declaraciones que se dan en su contra, habría un trasfondo político. Bueno, señores periodistas, yo desconozco los argumentos porque lo más justo hubiera sido y formal y respetuoso que como decano y como presidente de la Comisión Median César Orgutipa, hemos hecho que haga un documento, le invitamos y explíquenos. Gustosamente me apresuró, respetando la jerarquía, respetando al tribunal de honor, yo me acerco y les explico los motivos que lo estoy diciendo a través de sus medios, esos motivos les explico a ellos y no creo que se puedan oponer porque si los estatutos, los reglamentos le permiten a la Junta de Directiva poder hacer este reempadronamiento sin autorización de la Asamblea. No estoy diciendo que la Asamblea no puede estar por encima de nosotros, nosotros acatamos también lo que la Asamblea decida, siempre y cuando no esté estipulado en los estatutos ni reglamentos. El decano señaló que detrás de todas esas declaraciones de los abogados, oponiéndose al reempadronamiento, tendrían un trasfondo político, que solo le hacen daño a la orden deontológica. No creo que todos los decanos estén involucrados sobre esto, pero he recibido comentarios, así como recibo comentarios de la parte negativa, pero he recibido comentarios innumerables a través de mi teléfono, a través del Facebook, de los correos electrónicos, que apoyan esta decisión del Ilustre Colegio de Abogados de Tango, porque quieren saber ellos en realidad cuántos somos, y con qué contamos, y actualización de sus propios datos. Y me parece, por los comentarios que escucho, que hay un trasfondo político, y eso no es beneficioso para nuestro Ilustre Colegio de Abogados de Tango. ¿A quién están perjudicando? No lo están perjudicando a César Roberto de Arcutipa, a César Roberto de Arcutipa, ellos lo están levantando. Todos los días aparezco en los distintos medios de comunicación, me estoy haciendo una persona pública, y eso no pretenden ellos, y están haciendo daño al colegio, están dividiendo, y eso como decano no puedo permitir yo, señores. Por eso, a través de sus medios, llamo la reflexión a ellos, para que puedan comprender y leer los estatutos, leer los reglamentos que ellos mismos han elaborado, y se den cuenta de que en realidad lo que está haciendo la Junta Directiva, a través de esta comisión, lo que nos faculta los estatutos y los reglamentos. Finalmente, César Arcutipa alcanzó a los medios de prensa un fragmento del Estatuto del Colegio, donde el artículo 5, inciso A, señala, son atribuciones de la Junta Directiva, mantener actualizado el registro de los colegiados, resolviendo las solicitudes de incorporación, y tomar el juramento o promesa de honor.